Son muy escasas las noticias que poseemos sobre Abdias, cuyo nombre hebreo Obadía significa siervo de Yahvé. San Jerónimo lo identifica con aquel Abdias, mayordomo de Acab, que alimentó a los cien profetas que habían huido del furor de Jezabel III rey. 18, 2. Los escrituristas modernos, en su mayoría, no se adhieren a esta opinión. Sea lo que fuere, el tiempo en que actuó el autor de esta pequeña pero muy impresionante profecía, debe ser anterior a los profetas Joel, Amos y Jeremías, los cuales ya la conocían y la citaban. Lo más probable parece que haya profetizado en Judá alrededor de 885 a C, cuando Elías profetizaba en Israel. Su único capítulo contiene dos visiones. La primera se refiere a los igumeos, Edomitas, un pueblo típicamente irreligioso y enemigo hereditario de los judíos y que se unía siempre a sus perseguidores. Pero el día del Señor se aproxima, Dios se vengará a sí mismo y vengará a Israel, contra los igumeos y contra todas las naciones gentiles. Los israelitas, al contrario, serán bendecidos. Se apoderarán del territorio de sus opresores, y luego Yahvé reinará gloriosamente y para siempre en Sion Fijión. A esta restauración de Israel y reino mesiánico se refiere la segunda parte de la profecía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!